Yo solo, sí señor. Yo lo conozco también a los periodistas. Oiga, Almeida, escuche doctor, Almeida dijo que jugar en la altura, que tiene dos rivales este domingo, la altura y liga, punto uno. Punto dos, ahora que está en el llano dice, jugar en la altura es como que el equipo visitante juega con dos más. ¿Será o no que...? El rival también juega, el rival también juega, hasta aquí Barcelona no ha hecho ningún milagro y hace ratón. Ya viene de la selección, ya viene de la selección. Ya, que no hace, necesita milagro. ¿Y este puede ser un milagro? Este es el chance para un milagro, para hacer un partido de Popeya, que la gente diga, ese es Barcelona y de ahí se va. O sea, en el gran fondo usted tampoco cree en el trabajo en sí del profesor Almeida. 100% no creo. Pero tampoco soy injusto para pensar que solamente sacándola a él ya está arreglado el problema. Una toma de la cara mañana, ¿qué le parece? Y usted aquí dice, ah, veo la cara, va a ganar. Le aseguro, otra vez mañana, una toma de la cara. Me trepo aquí. ¿Eh? ¿Dónde no hacía? ¿Dónde no hacía? Por Dios, doctor. De cabeza, de cabeza, de cabeza, de cabeza. Ah, de cabeza, de cabeza. Ah, de cabeza, de cabeza, ya. Ah, de cabeza, de cabeza, ya. Pero no deben pensar mucho, estos jugadores no se les ve, si algo más... Son buenos jugadores, ellos ya han ganado allá. Pero ¿en qué momento...? Oiga, Almeida ya ha ganado allá. ¿Y en Azoguera también ganó? Almeida, pues, ¿cómo se dice? ¿Se lo imagina de cabeza? Oiga, en Azoguera fue una vergüenza. ¿Y? ¿Y entonces? ¿Con un rival? Fue una vergüenza. Es que vienen de vergüenza en vergüenza. Ah, son Pepe vergüenza. Sí, pero aquí, mientras nadie les enrostre la vergüenza, no puede ser.